Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tenía ninguna duda que lo habían matado. Y dijo algo más grave, dijo que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia. Y la guerra entre servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado. No es una responsabilidad ni mía, ni tuya, ni de los ciudadanos. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando nos habla de una guerra de servicios de inteligencia. Sin embargo nadie le pidió esa explicación. Absolutamente nadie. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado.